¡Levanta tus manos! ¡Con toda mi fuerza! ¡Levanta tus manos! ¡Levanta tus manos! ¡Dile al que tienes a la par! ¡No estás cantando bien esa canción! ¡Dile! ¡Tus manitas arriba! ¡Sube, sube, sube nuestra alabanza! ¡Con manos extendidas! ¡Cierra tus puños! ¡Con toda mi fuerza! ¡Esa alegría y danza! ¡Doy vueltas en el aire! ¡Y grito alabanza! ¡Más o menos! ¡Sube, sube, sube nuestra alabanza! ¡Con manos extendidas! ¡Cierra el puño! ¡Con toda mi fuerza! ¡Doy vueltas en el aire! ¡Y grito alabanza! ¡Gósate! ¡Dile! ¡El Cabernáculo! ¡Caído de David! ¡Hoy en día! ¡Levantamos! ¡Para que los hombres busquen al Señor! ¡Dile! ¡Un lugar de danza y alabanza extravagante! ¡Dile! ¡El Cabernáculo caído de David! ¡Hoy en día! ¡Levantamos! ¡Para que los hombres busquen al Señor! ¡Un lugar de danza y alabanza extravagante! ¡Hoy en día! ¡¿Quién vive?! ¡Un grito de guerra! Yo vengo al tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones Y donde los ciegos y los sordos se sanan, el pueblo se llena de fusión para llevarlo a sus casas Y una vez más yo vengo, yo vengo al tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones Y donde los ciegos y los sordos se sanan, el pueblo se llena de fusión para llevarlo a sus casas Y a su nombre Levanta tus manitas al cielo y empieza a bajar así Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios se alabarán, todo mi ser te glorificará Levanta tus manitas arriba iglesia Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios se alabarán, todo mi ser te glorificará Ahora agárrate la mano y dile Agárrate la mano Vamos a declararle a las potestades Que aquí hay un pueblo unido ¿Cuántos dicen amén? Me voy a salir de mi lugar Y tú te agarras la mano ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya te agarraste la mano? Lo vamos a hacer en orden ¿Cuántos dicen amén? Vas a empezar a danzar a tu derecha Pero lo vas a hacer como un niño ¿Cuántos dicen amén? Y dice Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Una vez más Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Y ahora toma libertad Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Una vez más, dile levanta Derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en mí, mis labios se alabarán, todo mi ser te glorificarán. Derrama, derrama de tu vino, Señor, derrama de tu gloria en mí, mis labios se alabarán, todo mi ser te glorificarán. Derrama, derrama de tu gloria en mí, mis labios se alabarán, todo mi ser te glorificarán. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificarán. Señor, derrama de tu gloria en mí, mis labios se alabarán, todo mi ser te glorificarán. El